¡Que sufren, Bernadette! Por ti las malas lenguas Que sepas que escoger Aquel invierno es de Madrid Fue nuestra fiesta Y que nunca va a volver Para que nunca mueran Para el recuerdo Lo dejo por escrito Dentro de mí Al fuego le dará grabado Esta canción es todo lo que necesito Para que no sepa Estar hasta luego tan amargo ¡Que sufren, Bernadette! ¡Que tus amigos no te pierdan el respeto! ¡Amén! ¡Que en tu jardín florezca lo que siempre es! ¡Que si la luz se apaga Cuando sea necesario ¡Ahora! ¡Ahora! El recuerdo lo dejo por escrito ¡Ahora! ¡Ahora! El recuerdo de mí ¡Ahora! 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 ¡Ahora!